La transformación pacífica del país 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 ¿quién pompó? como dice Chico Che ¿y de dónde pompó? porque yo me acuerdo en el Senado de la República usted del dinero de los mexicanos metió facturas por 700 mil pesos gobernadora yo sí me acuerdo pues ahí está, ese es el nuevo embate que presenta en sus denuncias, tiene la prueba dice que está sustentado pues adelante, ¿no? de eso se trata si tiene todo el argumento y tiene toda la solidez como ellos dicen, adelante y vamos a ver en qué termina pero así el embate ahora quieren tumbar a Laida ¡ah caray! les está doliendo pero sabemos que la gobernadora no va a parar lo sabemos, nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día servidor Irún Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!